La Secretaría de Marina a través de la Armada de México informó que en días pasados, tras llevar a cabo operaciones en funciones de guardia costera en el Pacífico Mexicano, al sureste del puerto de Acapulco, en el estado de Guerrero, personal naval llevó a cabo la detención de cinco personas del sexo masculino, mismas que tripulaban una embarcación menor, en la cual se transportaban 34 bultos de color negro, los cuales contenían cocaína, con un peso total aproximado de 1.164 kilogramos, diversos contenedores y con aproximadamente 400 litros de combustible, logrando su aseguramiento. Lo anterior derivado del despliegue de unidades aéreas y de superficie de esta institución, con personal naval a bordo, en las que lograron la detención y el aseguramiento como parte del mantenimiento del Estado de Derecho, con el objetivo de evitar el tráfico de mercancías, así como para frenar las actividades furtivas que se realizan dentro de la zona económica exclusiva. Durante esta operación, se ubicó y dio seguimiento a una embarcación menor y al dar alcance, se le efectuó una inspección visual por parte del personal naval, localizando a bordo de la misma 34 bultos con cocaína y diversos contenedores con combustible, procediendo a realizar la detención de sus tripulantes, a quienes les fueron leídos sus derechos al momento de su detención. Fueron puestos a disposición de la autoridad competente, al igual que los efectos y el combustible antes mencionados, integrándose a la carpeta de investigación correspondiente. Con información de la redacción, informó Gustavo Reyes.